El jefe del Ejecutivo Estatal, Salvador Jara Guerrero, rechazó que sea un fracaso el trabajo del comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, ya que a un año de su llegada aún no ha podido dar con el paradero del líder del cártel de los Caballeros Templarios, Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta. El mandatario Nicolaita subrayó que a 12 meses de la creación del Decreto 22, por el cual se creó la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, el desmembramiento del crimen organizado ha sido un triunfo. Incluso pidió a los medios de comunicación que revisaran su propia información de hace dos años, para que pudieran percatarse que las condiciones de seguridad en la entidad no son las mismas y han mejorado desde la llegada de Castillo Cervantes a la entidad. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.